7. Escucha. Un estudio de negocios reciente descubrió que las personas ricas pasan 5 minutos escuchando por cada minuto que hablan. Sorprendente, ¿verdad? Tiene sentido, porque sabemos que la comunicación efectiva es imposible sin escuchar. Debes comprender completamente de dónde viene tu oponente o colega y qué sugiere. Oír también te permite ver el mundo a través de los ojos de otras personas, lo cual es esencial para casi todos, sin importar cuál sea tu profesión. Comprender las necesidades y el comportamiento de los demás te ayudará a conocer mejor a tu público, objetivo y a tus clientes. ¿Y sabes lo que eso significa? ¡Mayores ganancias!